Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo hablando del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien asegura que no se plantea presentar su dimisión en el caso de que el Tribunal Supremo le impute por el delito de revelación de secretos. Recordemos que García Ortiz habría autorizado la nota informativa emitida por la Fiscalía de Madrid, donde se revelaba información de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, sujeta a secreto profesional. Según informa el diario El País, el líder del Ministerio Público no se plantea dejar su cargo porque considera que la actuación que ahora investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue necesaria y estuvo dentro de la legalidad. Si finalmente el Supremo termina imputando a García Ortiz, sería la primera vez en la historia reciente, en la etapa reciente de la democracia, que un fiscal general termina siendo encausado por este tribunal. Bueno, ayer vivimos, pues lo que se viene llamando, una fabricación de bulos por parte de un medio afín al gobierno. Presentaba el periódico El País en Twitter un titular que decía que Álvaro García Ortiz no dimitirá aunque sea encausado por desmontar el bulo de Ayuso. Bueno, en fin, salvando las distancias, eso es como si alguien pone un titular de que se ha condenado a un violador por el delito de que le gustan las señoras. Oiga, no, se le condenará porque haya agredido sexualmente a una señora, no porque le gusten las señoras. Y si Álvaro García Ortiz se le termina imputando, no será porque desmonte bulos de nadie, sino por filtrar información confidencial de un ciudadano particular que es un delito. Un fiscal general del Estado no puede vulnerar los derechos constitucionales de los españoles. Él menos que nadie. Los demás tampoco podemos vulnerar los derechos constitucionales de nadie. Pero es que el fiscal general del Estado se supone que está para protegerlos, con lo cual tendría doble delito. Resulta peculiar que medios afines al gobierno den por hecho que el fiscal general del Estado no va a dimitir. Álvaro García Ortiz. Supongo que es que han hablado con él. Oiga, ¿va usted a dimitir en caso de que le terminen imputando y que él habrá contestado que no? O a lo mejor estamos simplemente alante de la expresión de un deseo. Álvaro, sé fuerte. Resiste en tu puesto aunque te impute el Tribunal Supremo. Yo no sé qué es lo que hará Álvaro García Ortiz, la alfombrilla general del Estado al servicio de Pedro Sánchez. Pero desde luego debería en un país normal presentar su dimisión no cuando le imputen. Debería haberla presentado ya. Si no cuando le presentaron una querella los abogados de la pareja de Ayuso por la filtración de los datos. Si al menos cuando ya ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una subordinada directa de Álvaro García Ortiz ha reconocido que fue él el que dio las órdenes de filtrar ilegalmente datos. Recordemos cuál es el origen de la causa. Tiene la pareja de Ayuso un contencioso con Hacienda porque habría pagado menos de lo debido antes de ser pareja de Ayuso, por cierto. Hay ahí pues sus más y sus menos, sus tiras y sus aflojas entre los abogados del susodicho y Hacienda y la Fiscalía y al final resulta que ofrece el abogado de la pareja de Ayuso un acuerdo a la Fiscalía o Hacienda, ya no me acuerdo. Y entonces desde la Fiscalía filtra en eso para que así se vea que efectivamente la pareja de Ayuso había defraudado Hacienda. El error, el delito está ahí. Tú no puedes filtrar esos datos. O por lo menos, en fin, hazlo sin que te pillen. No puede el Fiscal General del Estado ordenar a la Fiscalía de Madrid que filtre esos datos a los medios de comunicación, que fue lo que hizo Álvaro García Ortiz. Independientemente de si la pareja de Ayuso pagó menos o pagó más o defraudó o no defraudó Hacienda, eso es irrelevante y de cara a lo que nos ocupa y eso tendrá que dirimirlo por otro lado Hacienda o la Justicia o quien lo tenga que dirimir. Pero no puede el Fiscal General del Estado vulnerar los derechos de la pareja de Ayuso aunque la pareja de Ayuso fuera Hannibal Lecter. Salta la noticia a los medios. Se produce el consiguiente escándalo. Presenta una querella el abogado de la pareja de Ayuso por la filtración de los datos con toda la razón del mundo. Entonces Álvaro García Ortiz intenta encastillarse, intenta trincherarse diciendo que es que había que combatir los bulos y la desinformación que el entorno de Isabel Díaz Ayuso estaba lanzando en torno al caso de su pareja. Pues mire usted, si había entornos de Isabel Díaz Ayuso lanzando bulos y desinformación, para eso están los periodistas, para combatir los bulos y la desinformación. Pero no está la Fiscalía General del Estado para eso. Y mucho menos vulnerando derechos constitucionales de un ciudadano. Álvaro García Ortiz intentó que la causa pasase al Tribunal Supremo, quizá porque considera Pedro Sánchez que el Tribunal Supremo está más controladito que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y lo intentó por el procedimiento de decir, no, no, si el que dio las órdenes fui yo, pero no he cometido ningún delito. Bueno, eso es un brindis al sol. Dice usted que dio las órdenes, pero que no cometió ningún delito. Bueno, si dice usted que no cometió ningún delito, entonces la causa no tiene por qué pasar al Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha continuado con las declaraciones y la segunda de Álvaro García Ortiz en Madrid ha declarado que efectivamente fueron órdenes directas de Álvaro García Ortiz. Entonces, ahora sí, ahora sí puede posiblemente pasar la causa al Supremo porque el paso lógico es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impute a Álvaro García Ortiz. Y poniéndose la venda antes que la herida, ya están los medios más próximos al gobierno diciendo que, aunque le imputen, no dimitirá. Oiga, pues vamos a estar en una situación muy curiosa, ¿verdad? La esposa del primer ministro, del presidente del gobierno, imputada. El hermano del presidente del gobierno, imputado. El fiscal general del estado, a punto de imputación. Se nos está quedando un país enormemente bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!